Es el primer módulo de la escuela sindical, con la participación, como ustedes ven, de muchos trabajadores de varios sectores, trabajadores de base en esta oportunidad, ya no dirigentes como lo hicimos el año pasado, esperando conocer seguramente sus derechos, incluso a organizarse en sindicatos. ¿Es importante la participación de cada uno de ellos, despejar las dudas también que vayan a tener? Claro que sí, para eso estamos aquí, vamos a estar los dos días, hemos venido con equipo capaz, responsable, pero más que todo comprometido con los trabajadores. ¿Esa actividad también es a nivel nacional? A nivel nacional, la semana pasada hemos inaugurado en seis de los nueve departamentos, y hoy día estamos inaugurando paralelamente aquí en Beni, en Potosí y en Chukisac. ¿Se van a proyectar videos, avances, progresiones que se han visto en defensa de los derechos de los trabajadores? Todo material que podamos ofrecer a los trabajadores, precisamente de manera didáctica, para que puedan aprender no solamente los derechos laborales, sino la historia del movimiento sindical también. ¿Ha cambiado mucho si hablamos de historia? Claro que ha cambiado mucho y el 2019 nos ha demostrado lo que necesitamos todavía seguirnos formando. Ya no estamos en los periodos de dictaduras pasadas donde los militares salían a reprimir y por lo tanto nuestros dirigentes eran una fortaleza en el camino. Ahora nos ha pillado un golpe hasta el 2019, donde nos sorprendió, nos sorprendió, y estamos tratando de formar a los trabajadores para que no vuelva a suceder. Muchísimas gracias, ministra. Con estas imágenes también, compañeros, reflejamos la actividad que se está ejecutando aquí en la capital del departamento del Beni, y nosotros queremos retornar con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.